Fumando una vez más, hoy todo sigue igual Desde que ya no estás, no me pude recatar Sigo muy solo acá, en el mismo lugar Donde una vez juré que te iba a olvidar Fumando una vez juré que te iba a olvidar Yo me quiero morir Sentado en la esquina, pensando que aquí le fui No pensé que esto podría pasarme nunca Caminando por el barrio, voy fumando una tuca Me quedo amanecido, hablándole a la luna Nadie más que ella sabe, ya me coma ninguna Me sigo pensando y no puedo olvidarte No puedo arrancarte y hoy sigo aquí Sentado en la esquina, mirando tu foto Y pensando, no me pude cerrar Me sigo pensando y no puedo olvidarte No puedo arrancarte y hoy sigo aquí Sentado en la esquina, fumándome un porro Y pensando, como pude cerrar Sentado en la esquina, fumándome un porro Como pude cerrar Como pude cerrar